Hola, estamos en Transitions Academy 2020. Empezamos ayer, domingo 2 de febrero, con la inauguración y coincidiendo con el Super Bowl. Una tarde espectacular, noche en donde los latinos, los americanos querían compartir este gran show. Y hoy, muy temprano en la mañana, nos encontramos aquí en el Mar de Jote, en donde estamos transmitiendo en vivo prácticamente lo que sucede. Ahora tenemos una sesión general en donde más de mil personas se dan una cita. Y durante todo el día y mañana también hay una propuesta de crecimiento, crecimiento empresarial, crecimiento humano, generación de abundancia. Muchos temas que ayudan, sí, al sector salud visual. ¡Gracias!